¡Suscríbete al canal! Pueden ver si todavía no lo vieron, está hace 3 o 4 días ahí subido, ¿ok? Bueno, tengo que decir que este capítulo no era en primer lugar el final de temporada, hay que tener eso en mente. Y bueno, muchas gracias a todos los que están viendo este video tan tarde, pero bueno, ya saben por qué lo subí a esta altura, ¿no? En fin, el episodio 22 iba a ser el final de temporada, al parecer íbamos a tener un cliffhanger con Reverse Flash, pero eso nunca lo tuvimos, evidentemente. Y bueno, debido al COVID-19 tuvieron que acortar la temporada de las series de la Reverse, y el 19 fue el episodio final de temporada de The Flash, temporada 6. Ahora, déjenme confesarles algo, no esperaba mucho de este episodio, y honestamente me gustó, me gustó todo el tema de que Barry esté protegiendo a Joseph, y después que iba lo termine matando, o sea, realmente pensé que si W la iba a volver a cagar y no iban a matar al personaje que tanto decían que iban a matar, Iris temporada 3, entonces bueno, me re gustó que muera Joseph, ¿no? Ustedes me entienden, está bueno que si dicen, vamos a matar a este, vamos a matar a este, realmente lo maten, ¿me entienden? Así que me gustó eso, me gustó. No se sintió un final de temporada todo el episodio, pero por partes sí, y les voy a explicar por qué. Porque tuvimos a todos los personajes de la serie, tuvimos a Cecil, incluso Joe volvió al final, tenemos a las villanas que, bueno, hemos tenido en la temporada más temprano, ¿no? Y las juntan a las tres, la acción no estuvo nada mal, aunque me hubiese gustado que tengamos un poquito más de acción con The Flash, pero sabemos que no por el hecho de que no tiene velocidad, no tiene mucha velocidad todavía, entonces bueno, hay que hacer la Speed Force artificial y todo eso. La trama de IVA la van a seguir en la séptima temporada y la van a terminar en los primeros episodios, en los primeros tres asumo yo, porque la iban a terminar en el 22, ¿no? Y 19, 22, son tres episodios más. Entonces yo creo que en el tercero, cuarto más o menos, tal vez le alargan un poquito al quinto, quién sabe en la séptima, terminan la trama de IVA y ahí arrancan con la nueva en la séptima temporada. Pero bueno, eso ya es asunto de séptima temporada, acá estamos para hablar del final de temporada. Tengo que decir que también tenemos a Sue y por eso digo que por una parte sí lo sentí como un final, porque tuvimos a muchos personajes y eso me gustó, eso me gustó bastante, ¿ok? Aún así me quedo con el episodio de Cotspeed, ¿qué quieren que les diga? No fue un excelente episodio el 19, hemos tenido mejores en la temporada, pero ya les puedo decir la sexta temporada. Para mí, en mi opinión, la sexta temporada de The Flash es la peor temporada de toda la serie. Sí, exactamente, escucharon bien, en mi opinión, ¿ok? Hemos tenido grandes episodios, oh Dios, sí, como todas las temporadas, ya sean buenas o malas, pero es que esta temporada no hay con qué darle. Eric Wallace, retírate por favor, porque no te quiero volver a ver en la serie, ¿qué querés que te diga? Todd Helvin fue un mejor executive producer, fue mejor productor ejecutivo, en mi opinión, ¿ok? Pero bueno, tenemos a Sue, que es genial realmente, o sea, comparás a Sue con Alegra y decís, Alegra se queda muy diminuta al lado de Sue, es impresionante lo buen personaje que es Sue, la actriz es hermosa, bueno, la actriz de Alegra también es linda, pero, ¿me entienden? Como que tiene mejor química con el equipo, tiene mejor química con el equipo, y ya no espero, no puedo esperar más, mejor dicho, para que se haga pareja de Ralph, ¿no? Como en los cómics, y bueno, supongo que eso lo van a adaptar, pero recién en la séptima temporada, quién sabe si se iban a dar un beso en la sexta, tal vez sí en los próximos episodios, pero nunca lo vamos a saber, porque no tuvimos el 20, el 21 y el 22, ¿ok? Pero en fin, me encantó Sue, en este capítulo siempre me gustó, ese traje de Black Widow le queda genial, y por favor saquen a Alegra, que es un personaje de mierda, y dejen a Sue como principal en la serie, ¿no? Como regular. Pero en fin, también tenemos a Caitlyn y a su madre, que al parecer se retirará por un tiempito, sabemos por qué exactamente, por el hecho de que Daniel Panabaker estaba por parir, estaba por tener a su hijo o hija, no sé muy bien qué terminó teniendo, ya nació el bebé, obvio, a esta altura, pero bueno, cuando grabaron ese episodio fueron hace como cinco meses atrás, así que estaba cerca de tenerlo, y por eso se fue Caitlyn de la serie, ¿no? Y nada, se retiró, y yo creo que la alargaron lo que más pudieron, y realmente me gustó. Pero bueno, estuvo bien volver a ver a la madre de Caitlyn, y ver de nuevo esa química, que sabemos que en la tercera temporada se llevaban muy mal cuando recién la introdujeron, y ahora en la sexta se llevan muy bien, ya en la quinta se llevaban bien, aunque han tenido algunos problemas. Pero bueno, iba a matar a Joseph, como estaba diciendo, realmente me gustó, Barry lo intenta proteger, pero no puede, no puede, hace todo lo posible. Es un cabeza dura ese Joseph McCulloch, es un cabeza dura que decía en el capítulo, flaco, te están ayudando, ¿podés relajarte un poco, por favor? Relájate, relájate, y no se relajaba, no se relajaba. Ahora, ¿qué pasó con Iris al final? Wow, miren, yo estaba pensando, ¿será que le dan poderes a Iris y se convierte en una especie de Mirror Master? ¿O será que IVA la teletransportó al mundo real? ¿Será que IVA la sacó de la dimensión espejo? No lo sé, hay muchas teorías que tengo, me pueden decir en comentarios si quieren un video aparte, hablando sobre el tema de Iris y el cliffhanger que vimos en el episodio 19. Pero bueno, muchas gracias por ver, un saludo a todos, y díganme en comentarios qué les pareció este episodio, ¿lo sintieron como final de temporada? Yo ya les digo que por momentos sí, pero por momentos no, y tiene sentido, porque en realidad no era el final de temporada, era el episodio 19, el final de temporada era el 22, ¿ok? Pero bueno, gente, muchísimas gracias a todos los que me acompañaron en la sexta temporada con los videos reviews, y nada, poco más que decir, nos vemos en la séptima, ¿ok? Con nuevos análisis, opiniones, por parte mía, Adrián, DC Marvel United, acá en el canal. ¡Chau! ¡Chau!